Parcha Parcha Estira, estira, estira Que te va a hacer falta K-pop profesional Gracias, gracias papá K-pop profesional Va cayendo ya la noche en la ciudad Y se acerca a la alegre ciudad Banderetas hoy embargando el compás A la luna San Fernando y Medicina Las mujeres eran todas temblorosas Al sentir que bajo su balcón cantamos Y celosas, re celosas, temerosas Que les hace duro la celosa Ante aquella donosura que cantamos De Medicina llegó Canzando bar Y su alegría en la ciudad dejó Y un tubo galante y fin Te robará el corazón Déjate amar por él Porque podrá enloquecer de amor Y sentir la vida llena de alegría De alegría y buen amor Y sentir la vida llena de alegría De alegría, de alegría Y la vida llena de alegría, de alegría y buen humor.